Música 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 Hermoso. Venga, mi hija, con la chapa de mi amor. Mira. Se te abandonó, te quedas asesorado. Niño, no sé lo que pasa, me tenía la vida entera. Así, mucho, mucho. Hermoso. Con esos brackets. No, yo... Pero que el dinero se lo de, Diana, que el dinero se lo de. El dinero se lo de. ¡Bravo! 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 ¡Y George no para de llorar! ¿Por qué no la gente no está en paz? ¿No la George? ¿No la George? ¿No la George? ¡No, no, no! ¡Arto, arto, arto!